¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os voy a enseñar un juego del año 91 que yo descubrí en casa de mis tíos que eran los primeros que tenía en un ordenador en la familia es un juego que he jugado con mis primas pero a mí la verdad que me aburría bastante pero es un juego muy entretenido y muy interesante ¿vale? de lo que se trata aquí tenemos los lemmings que son como unos hombrecitos y lo que tienes que hacer es guiarlos para llevarlos siempre a la salida al principio es todo muy fácil veis que ellos simplemente siguen el camino y ya está y de lo que se trata es de elegir alguna habilidad aquí tenemos varias por ejemplo aquí la única que hay que hacer pues es esta ¿no? es como que los obligas a excavar ellos excavan, se caen y continúan su camino ¿vale? pues ya veréis como hay niveles ya un poco más complicados y vamos a jugar un poco lo que pasa es que como no tengo ganas de hablar pues me voy a silenciar y voy a poner un poco de música ¿vale? a ver si lo consigo y va a ser un poco de música y va a ser un poco de música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video